Hola que tal amigos, mi nombre es Andrés Y bueno el día de hoy vamos a probar un velocímetro al cual conseguí Es un Cat Eye Velo9 Y vamos a estar comparándolo con la aplicación Strava Para ver la precisión que tienen ambas formas de medición Con el celular y pues directamente con el velocímetro Voy a ir hasta la Gobernación, no hasta el Consejo de Bogotá, perdón Eso queda bien arriba en la 26 Y yo pues empiezo acá el recorrido desde la Cali Casi que con 80 Entonces cuando lleguemos allá vamos a comparar resultados Velocidad, kilometraje y no sé qué más resultados me de Sin embargo vamos a revisarlos allá Y yo pues me voy a ir a la Y yo pues me voy a ir a la ¡Gracias! 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 Me echan pito a uno que va por la derecha normal ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí ya está la diferencia del Catelle y del Strava Aquí me demoró un poquito en tiempo pero entonces fueron 27 minutos aquí pero acá marcó 30 minutos de actividad me desplacé 12 kilómetros aquí sé que me desplacé 11 kilómetros pero en el Strava pero es por lo que arranqué un poco después de mi casa este sí lo marcó desde la casa totalmente y la máxima velocidad alcanzada fue 41 kilómetros por hora y aquí me marca en el Strava que cogió 46.8 entonces creo que es más para desconfiarle el velocímetro aquí estamos con el parcero Camilo que por qué me invitó acá a la... ¿se volvió? al Consejo al Consejo, maldita sea al Consejo y entonces el mamá me dijo que vinéramos a truquear pero Pablo, el maño no puede truquear vea que... vea la... la rueda como está pegada al marco se le dobló el tenedor re guache uy loco entonces ahí están las ciclas de los parceros Severo Fx una Innova y una... un trail una Innova y una... un trail y... a ver qué tal nos va tengo... bastante preocupación por lo que voy con el Catelli y no lo quiero bañar ni nada pero pues me va a pereza quitárselo pues ahí miro si veo que no puedo pues sí se lo quitó hago un poquito de trucos con eso ¿listo? vamos a ver qué tal qué tal salen las tomas jajajaja iba a empezar a hacer trucos una pinche si es que si ya de malas iba a hacer trucos está pinchada primero el juego de la muñeca Pero en ese momento yo como, todo bien, todo bien. Y bueno, rea, pa' manganar. ¿Y en base que va a comprar alguna nueva o se lo arregla? No sé, güey, pues yo espero que me... no mueva. Pero si me... si me ofrecen... No, porque no le dice, viejo, pues si yo le mire, o sea, yo... Claro, es que... Yo creo que mi deterioro salió malo. O sea, ustedes metanle esta cantidad y dígale que cuánto le dejó a vos, nena, lo que... Es que eso es lo que quiero hacer. Y que, marica, ah, pues ayer salí con un amigo, yo estaba en Lavante, un parcero, porque teníamos que ir hasta... Hasta Planetario. Uy, marica... Eso que yo llegué, el chino cogió mi bicicleta y empezó... Yo le expliqué cómo frenar, pero así, muy técnico, marica, salte así, coge la bicicleta así, empecé a brincarla. Pero el perro iba en Lavante. No, yo iba en Lavante. Y ese fue en esta, porque el chino es más alto. Entonces yo le dije, parcer, la va a coger de una y me dijo, sí, hágale. ¿Seguro? Sí, 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 todo bien. Marica, qué chino tan suero. Sí, pues. Re suero. Entonces en los puentes no se arrugaban ni nada. No. Ya un momentico me dijo, o sea, lo que sí le ha asustado era que no se podían poner los staffs rápido. Sí. Eso pasa a todos. Sí, yo le decía así. Pues como para que el chino se sienta más confiado de la gente. Y ya, bueno, y claro. O sea, ya después como que no cogimos casi todos los puentes. Sí. Pero, uy, me loco. No, ya al principio, yo cuando empecé, me, no, o sea, no sabía frenar. Yo pedí una fija y no sabía frenar. Pero entonces lo que hacía era, lo que siempre hago, eh, saltar. Sí. Y la cadencia. Ya cuando uno aprende a hacer skits, como que eso, como que ahhh. Para cada rato. Pero ya. Uno empieza a hacer skits y uno se aficiona. Y ya después. Ya uno. Uy. Uy, lo deseo hable tan pequeñito y sean así de duro. Ah, sé qué. Te hijo de comida. Más allá. Más allá. Más allá. Yo pedí con las llaves. Más allá. Más allá. Más allá. Más allá. Más allá. Más allá. ¿Sí? No, hace estábamos. No, pues entonces búscale punto tornillo, porque si no eseтора le van saliendo las niñas. Cual tornello? Más allá. ¡Mierda! Uy, sí, esa también es la otra, ¿no? Porque... Esta también es la otra, ¿no? Por ejemplo eso sí. Te puedo cambiar el navigo. Sí, 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 yo ya tengo el manurio. Se me han quedado preparado, güey. Ese es un buen pixero. Dijeron truquear, güey, le traigo el manurio. ¿Ese es un buen pixero? Parte real, pero. Que más bien ahorita está con la coraza de las billeteras, güey. Ahí está cadena, muchachos. Es que la trae por si alcanza. Le cambiamos el manurio. Ya no tiene el drop. Tienes el... El rice bar. Para hacer truquitos hoy. Tiene una mejor maniobrabilidad con el rice. Ush, buena. No, pero le fue re bien. Estaba grabando, pero. No, güey. Estoy cambiando un 50. Sí, ok. ¿Cambia o no cambia? No, como más estabilidad, güey, güey. Porque es que con el drop uno va como así. Cambia acá o no va a derecho. Sí, güey. Vamos a irnos hoy en rice. Y después lo cambiamos otra vez. Vamos a ir a una panadería. A comer algo. Ya somos un parcero. Y ya ahí parciamos para la casa. Me imagino yo. Un perro. Pinchado. Me pinché otra vez. Baila. Creo que me acabo de pinchar otra vez. Dos veces en un día. Dos veces en un día. Baila, perra. Me pinché. Otra vez. Esmeralda. Sí, me da. Ah. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Si alguien me quiere patrocinar un tenedor. Por acá les dejo mi Instagram. Madreca, como lo volar es igualmente en un tenedor. Bueno chicos, le he pinchado dos veces el día de hoy. pero se le bajó el aire, pensé que me había pinchado, entonces desmonté la llanta, saqué la manguera y está totalmente buena entonces no sé qué putas pasa, pero bueno, ya ahí ya está, vamos a montarla a ver qué pero me pareció muy raro que se me desincrara, mientras que estábamos ahí en la panadería yo siempre quisiera no hacerle vuelta a la bicicleta, que no creo porque pensé a pegarle a este perro pero ahí está la luna, ya le inflé con la bomba, me toca buscar un montallantas y ahí un flayón, mejor y si me sigue flayando pues ayer me fui hasta El Triunfo y me compré dos mangueritas, para tener de repuesto por si algo entonces, pues ahí tengo, solo que están en la casa, no están acá, matita sea ¡No está nada! Bueno, pues básicamente ya estaría. ¿Estás haciendo un tutorial? El tutorial de cómo es pincharra cicla. Me digo que te lo tengo mostrando. ¿Ya? Si. De las otras dos pataditas para que lo enderece. Aquí está. Aquí llegó tu final. Baila. Bueno, sí. Por lo menos puede andar. Ahora monté. Si no se le da un huevo. Ahora vaya por la casa. Casi no. Hoy no fue el día de andar en bicicleta. Ni pinchada. Por otra parte, el tenedor del parcero Camilo. Que está flayando re guache. Le tengo que ir a cambiarlo a ver qué pasa. Entonces, pues vamos a dejar el video hasta acá, chicos. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en otra ocasión. Hasta otra. Hola. ¿Qué tal, gente? Esto lo grabó dos días después de lo que están viendo. Y me acaba de flayar la llanta otra vez. Así que nada. Pensaba durar lo que más pudiera con la manguera. que estaba fallando y pues hasta hoy llegó. Entonces voy a llegar a la casa a cambiar mangueras y a cambiar corazas. Voy a estimular totalmente. Pues ya de hecho cambié la coraza acá. La manguera, perdón. Y en la casa voy a cambiar las corazas también. Así que... Vemos allá. Y aquí por... Por la de 68. Me dejó barado esta avena. A las 10 y media de la noche. A ver si por qué puedo... Espincharme. ¡Gracias a Dios!!! ¡Gracias por ver si vas! ¡T products de madura, eres mío!